No llores, no muchacha, la gente está mirando, bailemos este tango, el tango del adiós. Así entre mis brazos, mirándote a los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer. Mas hoy la misma vida no manda separarnos, el sueño de querernos, ya ves, no puede ser. Bailemos como antes, cariñito, abrazados bien juntitos, solo un alma entre los dos. Bailemos que no vea en tus pupilas una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos que después, ya sin tus ojos, he de arrancar un sollozo, por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. No intentes revelarte, lo nuestro es imposible, un sueño irrealizable, que nunca floreció. ¿Qué importa que nos una un mismo sentimiento y encienda en nuestras almas la antorcha del amor? Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone, yo sé que a mí me espera la eterna soledad. No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones, el tango ya termina, salgamos a llorar. Bailemos como antes, cariñito, abrazados bien juntitos, solo un alma entre los dos. Bailemos que no vea en tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni un reproche, ni un dolor. Bailemos que después de ir a sin tus ojos, he de arrancar un sollozo, por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. Amén.